La soledad Que se disfraza de tu amigo y te mata por dentro No discrimina raza ni color de piel Y no le importa lo que tú puedas tener Solo te espera en una silla como una pesadilla Que no la puedes ver Ella Ella Quiere todo de ti Quiere verte morir Ella Solo ella Sabe cuando vení Para hacerte sufrir Te va comiendo lentamente desde adentro Y cada noche volverá a ser el intento Será la que te cuente el cuento Para que duermas contento Y así saciar su ser Ella 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 Quiere todo de ti Ella 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 Ella